Quiero aprender a volar, y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar, y si me caricias negando a Dios me Quiero aprender a olvidar, y tú eres la única que puede Hay arrancarme del alma, esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro, borrar mis decepciones Y tú eres la que puede arrancarme los años Para ser siempre joven, y estar siempre a tu lado Homologa tu título Sena en Ariandina, Valledupar Y sé profesional en la U acreditada más grande del Cesar Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula Homologación e inscripción gratis, financiación a tu medida Y mucho más, porque Sena se echao pa' delante Y en Ariandina construyes un futuro brillante ¿Qué esperas? Matrículate al 316-822-5403 Aplican términos y condiciones Vigilada Mineducación ¡Gracias! ¡Gracias!